Música Manos artesanas que trenzan con destreza las fibras, fibras que también fueron trabajadas por sus antepasados, un oficio que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo y se transmite incansablemente de generación en generación. Empezando de mis abuelos, nosotros estamos trabajando siempre con esto. ¿Qué es eso? Y con eso vivimos. Yo a los ocho años, a los ocho años empecé a aprender, porque mi mamá es como ella se sienta y se pone a tejer, y yo mientras que yo jugando al lado de ella, porque yo siempre pensaba que así es mal. Yo crecía sin mi estudio y entonces esta cosa me está salvando. Ya me voy al río, me voy a sacar pescadito del río, si encuentro pescado me vuelvo a calizar, para la almidrita de calma. Es una planta que se llama carahuata, y hay otra planta, son estas hojas de palma. Lo ponemos en el sol para que se sequen bonitos y bien blanquitos. Esta cosa es costosa para sacar. Tenemos que ir al monte y es lejos para ir a traer. Esto se trae dos bolsas, una bolsa, algunas, ¿no? Algunas que son guapas traen tres bolsas. Pero hay mujeres que son varios y trabajan entre varios y rápido termina su material. Hay muchas familias. De aquí hasta abajo, hasta abajo se van a dar. Los huaynayec son una etnia sufrida, tan sufrida como orgullosa de sus orígenes y convencida de su destino junto al Pico Mayo. Estos son los hilos, en diferentes colores. No están completos los colores. Tienen que venir blanco, otros colores más café. Hay diferentes de estos y de estos colores faltan. Estos son de otros igual. Esta tiene espina. Lo sacamos las espinas, la cáscara, lo secamos y lo ponemos en el agua y lo machucamos para que quede solo la fibra. Y después ya hacemos los hilos. Todo a mano. Y ya con la fibra de carahuata hacemos de todo. Mientras van trenzando las fibras de carahuata, también van trenzando su existencia. La carahuata es la materia prima por excelencia de cientos de manos inquietas, ávidas por encontrarlo en la forma, un sentido. Estos son rosarios. Y se ve. Rosarios. Estos son los manillitas. Rosarios de manilla. Hechos a semillas. Este es florero. Esta es la canastita. Y hay otras más. Estos son individuales. Para poner cosas calientes. La perfección de los trabajos llama la atención, pues todo se hace a ojo. Ellos no utilizan elementos de medición alguna. Sin embargo, los detalles sorprenden. Salimos a vender cuando hay ferias. Pero hay veces viene a preguntar. Ya no es como años antes que la gente venía casa por casa, venía a preguntar. Ahora ya no viene porque ya sabe cuando hay ferias, hay veces salen por la necesidad no que tiene, agarra esta panerita, esta canastita, ya va a ofrecer por ahí. Se lo compra. Algunos salen a la feria, al mercado, venden. Y hay lo que ya más, un poquito pagan la gente. Y como este, ya un buen precio tiene. Toda la familia participa del proceso. De a poco, los más pequeños van incorporando el conocimiento. En unos años, ellos también vivirán de su destreza. Otra vuelta.